Cicico Producciones presenta a la Orquesta Unión San Luis de Ancas en la dirección general Cecilio Nieto Rodríguez canta Chato Cicico para todo el Perú y donde están las chicas solteras levanten las manitos arriba aquí están estas lindas canciones Ay, Cotú, 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 Chupagallón Amarra canta y tú a la madrugada Cicico y cantan que, Cicico y huajan que y ala yacuan me, y yo esto parezca y que Dices que me quieres con toda tu alma Dices que me amas más que a tu vida Me dejó la Evelina, me dejó la Amelia creyendo que voy a sufrir pensando que voy a llorar Me dejó la Evelina, me dejó la Amelia creyendo que voy a sufrir pensando que voy a llorar El favor que me han hecho dejarme libre como el viento Agradezco sus decisiones estoy solo como el gallo Tendrán la riqueza, olvidarán mi pobreza Eso no lo dudo, ingratas que la suerte las acompañe Tendrán la riqueza, olvidarán mi pobreza Eso no lo dudo, ingratas que la suerte las acompañe Si algún día fueron mía vivirán con mis recuerdos Recordando mi cariño no podrán gozar su riqueza Como la manzana de varios corazones hacer esa Amelia de varios amores Como Xilco Xilco de Campo Verde hacia Evelina y tan pegajosa Esa vueltecita Celestina Ortiz, Coriaquia Bailando y gozando está Yolanda Calderón por Huanchello Miguel Arias Miller Ronnie Lorentino Y la solterita Mariori Fermina por Recuay Siempre con el soltero Chato Xichito Vamos ahí Baila, baila Que bonito se baila y se goza Con la Orquesta Unión San Luis de Anca Es el sentimiento y cariño De la Orquesta Unión San Luis de Anca Varias veces yo te he dicho No prendas fuego en mi corazón Varias veces yo te he dicho No prendas fuego en mi corazón Respetar Respetarte fue mi vida Por más ingrata que tú has sido Respetarte fue mi vida Por más ingrata que tú has sido Más el amor que me trajiste Más el cariño que me diste Más el amor que me trajiste Más el cariño que me diste Y un día me diste No te quiero por ser pobre Y un día me diste Te desprecio por ser pobre Ingrata Para el romancero de Calle Aucero Mario Mendoza Esta es tu canción y tu letra Y te canta Cecilio Nieto Rodríguez Chato Chichico Así, así Aquel día que te fuiste Comprendido que tú eras Aquel día que te fuiste Comprendido que tú eras Había sido una cualquiera Que jugaba con dos racés Había sido una cualquiera Que buscabas el dinero Arrastrada, paisanita Entre nada vale tu hermosura El orgullo que tú tienes Hoy y mañana se acabará Arrastrada, paisanita Entre nada vale tu hermosura El orgullo que tú tienes Hoy y mañana se acabará Hoy y mañana se acabará Eso no dura, eso no dura Eso se acaba ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Emilia Añato Vamos con Calle Aucero Esa vuelta es su hija Zapateadito Zapateadito Siempre con Chichico Producciones Se baila bonito Aquí te canta Que bonito está mi tierra Mi pueblito de Aquillayo Con sus plantas Con sus plantas de eucalipto Todo un verdor se aprecia Desde el cerro de Huixca y Xirca Y allí diviso tu panorama Las gallaretas Las gallaretas Los patitos Son los complementos De Aquillayo Así bailan Los hermanos Nieto Rodríguez Aquelina Agustina Julia Vamos Dora Lucía Horacio Salud Antonio Simeón Pásame la botella Todos los años Celebramos Fiesta patronal De Santa Cruz Este guainito Dedicamos A los devotos Concurrentes Paso guanquilla Y antirruna Son los bailes De antaño O coreografía Y ahí zapatello Es el que atraye A la gente Paso guanquilla Y antirruna Son los dos bailes De antaño O coreografía Y ahí zapatello Es el que atraye A la gente Así se patean Los guiadores De antirruna Darío Benigno Jara En Angón Así, así Así, así Esa vueltecita ¿Dónde está ¿Dónde está La chica soltera? Que bonito Se baila Que bonito Se goza Es la orquesta Unión San Luis Yancas Vamos Yato Sijito Mucho tiempo Convivimos Hoy se convierte En martirio Te aleja De mi lado Sin que te diera El motivo A mi corazón Que te quiso Tú has herido Con depresión Cada instante Me toca el pecho Sigue sagrando Gota a gota Iluminando desde el cielo Delfilia Rodríguez A su engreído Cecilio Diego Rodríguez El Chaco Sijico Los consejos De mi madre Hijito Millo Ya no llore Ha pasado Treinta años No he podido Olvidarte No tengo Por qué llorar Tampoco Debo Sufrir Habiendo Muchas Mujeres Escoberé Lo mejor No tengo Por qué Llorar Tampoco Debo Sufrir Habiendo Muchas Mujeres Escoberé Lo mejor Señora Sin llorar Victoria Espinosa Nicanor Alagón Petrona Obregón Cómo se baila Aida Y Benita Y Benita Flores Esa Vueltecita Antonella Joel Sigue bailando Rubí Cristian Estas Nos vamos A San Luis Con estas Bonitas Canciones Cicico Producciones Presenta A la orquesta Unión San Luis Llancas En la dirección General Cecilio Nieto Rodríguez Canta Chato Cicico Para todo El Perú Y donde Están las chicas Solteras Levante Las manitos Arriba Aquí Están Estas Lindas Canciones Ay Coto 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 Chupa Gallón Amada Cantaito A la Madrugada Se Coy Cantan Que Se Coy O A An Que Y Al Y Agu An Me Y Justo Pare Shai Que No No Gapas En Groga A Se Grupo No Sido Y A Bano Punto X Van Medio Saco Largo Rabia 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 Cuyang A Piña Toru Nora I Y Man Y Man Man Asi se baila Lisandro Tarazona Con cariño Para su esposa Natalia Ríos Y sus cuatro tesoros Y esa vueltecita Hermanos Artadio Reynalda En Cancha Bamba, familia Ríos y ahí está la familia Eustaquio Llegaron las familias y fuentes Y así se baila en Uco, familia Villavicencio y la familia Ortiz Esa vueltecita, así con elegancia y sabor Somos la Orquesta Unión San Luis Biancas ¿Dónde están las mujeres? Seguimos bailando, seguimos gozando ¡Vamos con los violines San Casinos! ¡Valerio! ¡Cecilio! ¡Lisandro! Señor chofer de Turismo Rosario Acelera, por favor, te pido Quiero llegar a la madrugada Mi Aquillaína me espera en agencia Aquillaína, amorcito mío Tu hermosura me tiene loquito El por eso no puedo olvidarte Vengo a robarte de mi magencia Amigos choferes, cuido con las curvas de Agüístas En los huecos de Agüístas Con esas manos férreas Recorriendo todo San Luis ¡Ancas! Señor chofer de Turismo Rosario Ambos tenemos las horas contadas No está matando huevos